No importan todas las veces si Tu triste corazón yo puedo alegrar Tu mano tomar por realidad Prenderé la luz y se apaga tu corazón Borraré esta letra que a ti te bajó Y de repente mi hogar tan bueno se volvió Ya verás que así es seguro así bailamos tú y yo Un poco de frío en esta noche habla Puedes informarte si te cuidas bien No puede ser Algo para ti Ahora voy a cocinar mejor Te aseguro que le puse todo mi amor Deja tus problemas y lo que te jodió Porque ahora yo ya preparé La recompensa que tú tendrás Bienvenido hasta allá Te bajaste mucho más Mi amor te quiero dar Un poco esta noche hace a ti Esperaré que también Eres feliz Pero tus sueños podrás Muchísimas disfrutas Y hacer la realidad Deja que esté más fuerte No importa ni estas Que te voy a repetir lo que siento yo También no te esperaré En mi cáliz tendrás